En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar, por favor. Recientemente pasé dos semanas en Kentucky. Una semana para la Convención General y luego una semana visitando a mi hija. Solo quería llevar una maleta, así que había algunas decisiones que tenía que tomar. Ropa para la convención, ropa para hacer turismo, cuántos zapatos necesitaría, qué libros debo traer. La noche antes de irme fue bastante estresante. Muchas personas encuentran hacer las maletas estresante. Mi marido comienza la semana anterior y tiene una lista de todo lo que necesita y todavía lo encuentra estresante. Y tú, ¿encuentras hacer las maletas estresante? Estaba orgullosa de tener todo en una maleta. Sin embargo, esto era demasiado para Jesús. Toma un bastón y tus sandalias y un compañero. Él les dice a los discípulos, ¿Llegaron a elegir a sus compañeros o Jesús les puso juntos? Imagina, Pedro el pescador con Nathaniel el erudito. Simón el fanático revolucionario con Mateo el recador de impuestos. Jesús les dijo que no trajeron comida ni bolso de viaje ni dinero. No había tienda para comprar lo que pudieron necesitar. Deben ir como están y recibir lo que se les da con gratitud. Algunas noches tenían un lugar en la casa. Otras noches podría haber sido el lugar en el establo. Y algunas noches probablemente estaban muy agradecidos de tener el uno al otro. Mientras dormían bajo las estrellas. Aprendieron lo que San Pablo declaró muchos años más tarde. La gracia de Jesús es todo lo que necesita. Sin embargo, llevaron algo más. El evangelio. Las buenas noticias. Que el reino de Dios estaba cerca. Todo lo que la gente tenía que hacer era voltearse. Mirar hacia Dios y ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. La mayoría de nosotros nunca haremos el mismo tipo de viaje que los discípulos. Los discípulos. Pero todos nosotros estamos en un viaje. Un viaje de fe. El obispo Michael Curry lo llamó el camino del amor. Recomienda siete cosas, siete prácticas para ayudarnos en nuestra vida. Hay una imagen de estas siete prácticas en su boletín aquí. Este camino del amor no es automático. El igual que cualquier camino, en realidad tiene que empezar a caminar. Cuando elegimos caminar en el camino del amor, cada día se convierte en un camino de la vida. Entonces, ¿cómo empezamos a caminar por este camino del amor? El obispo Curry comenzó con el mismo mensaje a los discípulos predicaron. Cambiar. Cambiar de dirección. Voltearse. El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento no se trata de golpearte a ti mismo, sino de apartarte de viejas costumbres que no funcionan. Están, girando y girando, como un flor girando al sol. A veces pensamos en el arrepentimiento como algo grande. Pero en realidad es volverse hacia Cristo cada vez que nos damos cuenta de que algo necesita cambiar. Después que pasamos en la dirección correcta, necesitamos aprender. Los discípulos tenían las palabras de Jesús frescas en sus mentes. Nosotros tenemos las Escrituras. El obispo anima a todos a leer la Biblia para aprender a ver la historia de Dios y a ver la actividad de Dios en la vida cotidiana. ¿Qué más necesitamos para caminar este camino de amor, de la oración? Estoy bastante seguro de que los discípulos oraron antes de entrar en cada pueblo. Oraron para que la gente los escuchara. Oraron para que alguien les acoja en su casa. Yo sé, lo sé, porque yo rezo también cuando llego a la iglesia cada domingo. Yo rezo que ustedes escucharían el mensaje de Dios. Por supuesto, la oración no es solamente para el domingo. Jesús nos invita a orar por nuestro pan de cada día. Nuestras necesidades diarias a lo largo de la semana. La siguiente práctica es la adoración. Durante la oración, invitamos a Dios a ser parte de nuestras vidas. Mientras pedimos la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros y sobre aquellos quienes oramos. En la adoración, nos enfocamos en Dios y en quien es Dios. Damos gracias por lo que Jesús ha hecho por nosotros. La adoración nos da perspectiva y visión. Sin embargo, este camino de amor no es solamente para nosotros solos. Jesús envía a sus discípulos a bendecir a otros. Nosotros también estamos destinados a bendecir a los que nos rodean con el amor de Dios. Y no solamente a los que nos rodean, sino ir a quienes no son como nosotros. Ir así como Jesús envió a los discípulos, a la gente que ellos no conocían. Y finalmente, descansar. Después de todo, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Jesús se tomó tiempo lejos de las multitudes. Y también nos invita a incluir el descanso en nuestras vidas. Dios todavía está trabajando, más allá de lo que podemos hacer, puedes descansar en el amor de Dios. La verdad, aprender, volar, adorar, bendecir, ir, descansar. Es decir, que esta actividad no está en nuestra vista de hacer, hasta que el descanso en la vida de Dios. En cambio, es una invitación a caminar más fuertemente en el camino de Cristo, en el camino del amor. Jesús nos invita a participar en la visión de Dios, Padre del mundo. Y cuando caminamos por el camino del amor, el reino de Dios crece. Y por lo tanto, pone a ti en tus zapatos. Vamos, con este paso, vamos a mostrar a muchos del camino del amor. ¡Gracias!